Varios vendedores informales de la carrera 20 entre calle 21 y 22 del municipio de Arauca vienen denunciando los atropellos al parecer por parte de algunos policías. Los vendedores están censados por la administración municipal. Pues yo ya tengo aquí, cuando yo salí desplazada tenía este puesto, el gobierno mismo me sustentó por el medio del SENA, me capacitó y él me dio los recursos para colocar este trabajo de esto. Y es que yo vivo, no tengo otro sustento, esto he sacado mis hijos adelante. Entonces la policía ya de la alcaldía, nosotros nos censó, yo tengo un censo por la alcaldía esperando la reubicación. Entonces ya me mandaron, el martes vino la policía a azararnos, que el carro mío me quitó de un mayor, no sé cómo se llama él, un alto, él como acosteñado, llegó y me quitó la cinta, me dijo que es hacer una porquería. Le dije, eso para nosotros es mucho, porque si usted tiene plata, nosotros no tenemos que recoger ese carro ya. Y nos azaró que vino, nos llevaba el carro. Doña María Gladys Aguilar dijo que ella está ubicada en este sector de Arauca desde el año 2007, donde siempre ha vendido sus empanadas, pasteles y limonada. Aquí yo ya llevo desde el 2007, voy vendiendo aquí pasteles. Desde el 2007 estamos aquí vendiendo pasteles y este ha sido el sentimiento esperando un subsidio, que por la alcaldía de vivienda ya hace 8 o 10 años tampoco nos ha salido. No hemos recibido ayuda por los desplazados, ni hemos nada. La administración municipal les dio un carnet donde los censaban y podían trabajar en esta vía del municipio capital. Él nos dio el censo que podemos trabajar, maestro, nos sale una reubicación, vea el censo. Nosotros tenemos un censo que para maestras nos reubican o miran a ver qué hacemos con nosotros los vendedores ambulantes, que tenemos años ya de estar trabajando aquí en el departamento de Arauca. Por el momento, Doña María Gladys Aguilar es la única vendedora que queda allí con sus pasteles en esta vía céntrica de Arauca. Aquí no sé, solamente ahorita ya me hago yo, yo fui y hablé y lo que pasa es que aquí también tenemos un problema, aquí la señora de Niapazo Paisa, a ella no la molestan, ¿por qué? Porque como ella tiene plata, ella tiene 7 carros regados, vean, la feria de la verdura tiene uno, en el 77 tiene otro, aquí tiene otro lado la restauraría, por todos lados, eso no es yo solamente, pregúntenle a cualquiera, tengan un secreto. Entonces, uno que tiene un carro no lo dejan trabajar y los que tienen 5 y 6 y no lo molestan. También solicitó ayudas al alcalde de Arauca debido a que la policía no la deja trabajar en este lugar de la capital araucana. Le pido una ayuda al alcalde, mire, el alcalde que nos ayude y nos rubique o nos dé unos carneos o unos permisos para trabajar, porque qué vamos a hacer con nosotros entonces, con esta pandemia que estamos. Al parecer, un uniformado alcanzó a regar el aceite caliente donde fritaba sus pasteles y quemó en una de las extremidades a una de sus trabajadoras.